El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Tarazona disfrutó este lunes de una sesión muy especial, ya que contó con la presencia de Luis Zueco, autor de la última novela que han leído. El escritor compartió con ellos muchas anécdotas en relación a su libro El Monasterio, ambientado en la comarca turiasonense. Eso es, además, Luis Zueco es de una comarca muy cercana a la nuestra, pero vive en nuestra comarca, con lo cual siempre podemos contar con su presencia, no solamente hoy, sino también cuando realicemos otro tipo de actividades como la Feria del Libro. Para el Club de Lectura es un día muy especial, porque cada mes leen un libro y se juntan un poco para hablar de las impresiones, de lo que a ellos les ha sustituado el libro que leen, pero es que hoy es un día especial porque pueden hablar con el autor, porque el autor verdaderamente les puede contar de dónde salió la historia, por qué la escribió, además es un libro que han leído, el del monasterio, muy cercano a nuestra mente, porque se basa en nuestra comarca, y además el poder hablar con el autor, pues para ellos es un día bastante más interesante que otros. Para los escritores siempre son gratificantes este tipo de encuentros con sus lectores, ya que pueden conocer de primera mano sus valoraciones, además de ayudarles a resolver dudas o descubrirles los motivos por los que la trama discurre en un determinado sentido. Sí, bueno, es muy interesante casi más que las presentaciones, porque claro, en teoría, como todo el mundo se ha podido leer la novela, pues siempre surgen puntos de vista diferentes, puedes contar cosas que están un poco más ocultas en la novela, hablas de aspectos que, bueno, las presentaciones, claro, en las presentaciones no puedes contar nada de la trama, tienes que hablar de cosas muy generales y a veces las presentaciones son difíciles por eso, porque no puedes entrar ahí en la trama, en cambio en los clubes de lectura es todo lo contrario, tienes que ir a la trama, a cosas muy puntuales, muy interesantes, y por eso yo creo que los clubes de lectura funcionan muy bien, yo creo que están en auge, cada vez la gente se motiva más a unirse a ellos, porque lo bonito es precisamente poder hablar de la novela en diferentes puntos de vista de los lectores. Hace años que empezó a funcionar el club de lectura y cuenta con entre 15 y 20 integrantes que se reúnen una vez al mes. Cada mes les dejan los libros, los eligen entre Juan Antonio Fuentes y Mari Carmen Reglero, que son quienes llevan la coordinación de este club, y reciben los libros de la red aragonesa de bibliotecas, que bueno, pues tienen una serie de lotes y ellos eligen el libro que van a leer en cada momento. Por este motivo tampoco puede crecer mucho más el club, ya que los lotes cuentan con un número determinado de libros y nunca suele ser muy elevado. Compartir su pasión por la lectura, conociendo inquietudes de otros lectores y poner en común sus puntos de vista, son las motivaciones de los integrantes del club. Exactamente, como tú dices, ellos lo que hacen aquí es compartir lo que les ha motivado, lo que les ha hecho sentir cada libro, las dudas que tienen, por qué este personaje, por qué este otro. Bueno, pues todos cuando nos leemos un libro hay preguntas que te quedan en tu cabeza que no sabes contestar. Y de una forma u otra, pues aquí pueden tener ciertas respuestas y saber si a todo el mundo le ha pasado lo mismo, si todos tienen las mismas dudas, bueno, pues es como si fuera un espacio donde poder hablar de un libro. La próxima cita del Club de Lectura de la Biblioteca será ya en 2019.